Muy buenas tardes, público presente y personas que nos observan a través de nuestras redes sociales. Para el Instituto de Investigaciones Jurídicas es un verdadero honor dar la bienvenida a este conversatorio, titulado Separación de Poderes y Constitución. En el marco del proyecto de investigación, C3-210, Observatorio de Estado de Derecho y Constitución Política de Costa Rica. Se les informa, podrán realizar sus preguntas al finalizar la exposición. Las mismas serán contestadas por el expositor. Y se les solicita amablemente realizar la evaluación de la actividad por medio del código QR que les fue entregado al inicio. Del mismo modo, amablemente se les solicita mantener sus dispositivos móviles en silencio a lo largo de la actividad. Inicialmente, le daremos la palabra al moderador de esta tarde, el doctor Víctor Orozco Solano, quien es doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha, máster en Justicia Constitucional por la misma universidad y la Universidad de Costa Rica. Del mismo modo, es especialista en Justicia Constitucional por la Universidad Carlos III de Madrid, en investigación y prueba en el proceso penal y en Justicia Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha, así como en Derechos Humanos por la Universidad de Heidelberg para América Latina y la Universidad de La Paz, quien fue letrado de la Sala Constitucional de Costa Rica. Actualmente se desempeña como coordinador de la maestría en Justicia Constitucional de la Universidad de Costa Rica y como juez del Tribunal Contencioso Administrativo del Poder Judicial. Del mismo modo, es miembro de la Comisión de Derecho Constitucional del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y además es profesor del programa de doctorado en Derecho de la Universidad Escuela Libre de Derecho. El tiempo es suyo, doctor. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer de manera, de la mejor manera, a doña Eugenia, a don Fernando y don Alejandra por acompañarnos en esta mesa. A propósito de este conversatorio organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, el Conservatorio Separación de Poderes y Constitución. La idea de este tipo de actividades es que surjan nuevos proyectos de investigación en el marco, ojalá, de este programa Separación de Poderes y Constitución, ¿verdad? En el marco del Observatorio Estado de Derecho y Constitución Política en Costa Rica. Pues bien, vamos a iniciar la actividad. En primer lugar, le vamos a dar el uso de la palabra a doña Eugenia María Zamora Chavarría, quien es presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica. Doña María Eugenia Zamora es madre de dos hijos, es abogada y notaria pública, graduada con honores de la Universidad de Costa Rica y la Universidad de Harvard, donde obtuvo su maestría en Derecho. Su trayectoria laboral incluye su paso por cargos gubernamentales, ejercicio liberal de la profesión y ejercicio en organismos internacionales como el Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y el Instituto Interamericano del Niño. En septiembre del 2005 fue nombrada magistrada propietaria del Tribunal Supremo de Elecciones, cuatro años más tarde fue elegida vicepresidenta de este organismo electoral y desde diciembre de 2021 ocupa su presidencia, marcando un hito histórico al convertirse en la primera mujer en ostentar tan prestigioso cargo en 74 años de existencia de la institución, donde ha participado en la dirección y organización de 10 procesos electorales y el famoso proceso de referéndum que todos recordaremos. También la magistrada Zamora es autora de diversas publicaciones, destacando la lucha y defensa de su género. Prueba de ello es su libro Mujeres, Derechos Políticos Electorales, 1998-2018, y su más reciente artículo No Podrán Callarnos, publicado en un diario digital costarricense. Así que sin más palabras, les cedo el uso de la voz a doña Eugenia. Muchas gracias. Muy buenas tardes, señora diputada, doña Alejandra Alarios, señor magistrado de la Sala Constitucional, doctor Fernando Cruz, doctor Víctor Orozco, docente e investigador de la Universidad de Costa Rica, la señora Magalia Hernández. Un saludo muy especial también para el magistrado Luis Guillermo Rivas, de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, y para mi compañero el magistrado Luis Diego Brenes, aquí presente, para todos ustedes y quienes nos siguen por otras vías. De nuevo, muy buenas tardes. Todos sabemos, hay muchas filminas, muchas las voy a pasar muy rápido, pero queda a disposición en aras del tiempo. Todos sabemos, de acuerdo al régimen jurídico constitucional, que nuestro país se define como una república democrática, libre, independiente, multietnica y pluricultural, de acuerdo a la última reforma del artículo primero. La soberanía reside en la nación, es un gobierno cuatripartito, popular, representativo, participativo, alternativo y responsable, y es un régimen presidencialista con algunos visos débiles de parlamentarismo. Pero yo quisiera, antes de entrar a hablar un poquito de las características del tribunal, contar algunas cosas que originan nuestro tribunal, y ha titulado esta filmina como Tribunal Supremo de Elecciones, Clivaje de los Hechos del 48, cicatriz que no debe reabrirse. En el año 1946-47, el Congreso de la República, como se llamaba entonces la Asamblea Legislativa, emite una ley electoral donde se crea un tribunal de elecciones. Pero además, la Constitución Política le daba la atribución al Congreso de la República de la interpretación auténtica de la normativa electoral, como es en general la tradición en todo el mundo. El Congreso conocía las demandas de nulidad, que son las que se interponen contra los resultados electorales. Podía anular la elección completa, como sucede para la elección presidencial, no ha sido diputados en el 48, es decir, tenía el botón nuclear, ¿verdad? Y también declaraba la elección. Es el peor ejemplo de cómo los conejos cuidaban las zanahorias, ¿verdad? Porque el Congreso, por definición, o la Asamblea hoy, es el ente político partidario por excelencia. El Poder Ejecutivo tenía a su cargo el registro civil, nombraba a los integrantes de ese tribunal electoral, y también estaba a cargo durante el proceso electoral de la fuerza pública. El Poder Judicial ejercía el control de constitucionalidad, como a la fecha en este caso era un recurso de inconstitucionalidad a cargo de la Corte Suprema de Justicia, y prácticamente desde nuestra vida independiente no se metió nunca en los temas contenciosos y electorales, con muy pocas excepciones, como veremos más adelante. Hay un libro extraordinario de Iván Molina y de Lejuc, que se llama Las urnas de lo inesperado. Era una expresión de don Ricardo Jiménez, que es el gran reformador electoral, el que hace que nuestro voto sea hoy directo y secreto en sus reformas de los años veintes. Ellos usan esa frase de don Ricardo en ese libro, donde explica, digamos, un rol, digamos, separado histórico del Poder Judicial en la materia electoral. Y esos hechos del 48, básicamente, se queman algunos de los materiales electorales la noche de la elección, en el registro civil. Hay un voto separado de los tres magistrados de ese momento. Curiosamente, los dos políticos emiten un voto más jurídico y el que no es abogado, perdón, los dos que no son abogados emiten un voto más jurídico y el que no es abogado emite, el que es abogado, un voto más político, al revés. Ese voto que se separa le pide a los compañeros, porque se ha interpuesto por el doctor Calderón Guardia, una demanda de nulidad total ante el Congreso. Y en ese voto, el magistrado que vota separado le pide a los compañeros pedirle un plazo mayor al Congreso para ver qué se quemó y qué no y qué puede servir o no para efectos de rendir el informe al Congreso, que será el que declarará la elección. Los otros dos magistrados estiman que no y por lo tanto el voto llega separado al Congreso dos a uno, donde los dos mayoritarios declaran la elección. A pesar de ese voto mayoritario, el Congreso decide por 27 votos anular la elección presidencial. Es interesante porque desde el código Soto Harrison, que así se le llama a este código, donde se crea el tribunal inicial, pasando por el código electoral del año 53 y el actual de 2009, los documentos jurídicos que permiten declarar una elección son los mismos, ¿verdad? El acta del padrón registro o la certificación de votos que emite la Junta Receptora de Votos. Y bueno, esos hechos generan la anulación de la elección presidencial. Hay una guerra y más o menos pues todos conocemos los hechos que nos llevan a una asamblea constituyente y en el año 49 los constituyentes crean este tribunal, ¿verdad? Un tribunal subi generis, un tribunal constitucional, un tribunal especializado y con una especial también naturaleza jurídica. Es el órgano, como dice la Constitución, constitucional a cargo de la función electoral. La Constitución dice organización, dirección y vigilancia de los actos relativos al sufragio, con el rango e independencia de los poderes del Estado. Se integra por tres magistrados propietarios y seis magistrados suplentes que se aumentan a cinco en época electoral, un año y seis meses para la elección presidencial y seis meses y cuatro meses para la elección municipal. Los requisitos son ser ciudadano o ciudadana en ejercicio, estado seglar, mayor de 35 años, abogado o abogada, con diez años de ejercicio o cinco de práctica judicial. De previa a esta aprobación por el constituyente, la Junta Fundadora de la Segunda República emite un decreto, es el ocho o el nueve, donde crea un tribunal al que le llama Tribunal Supremo de Elecciones y ese es el antecedente inmediato de lo que se consagra luego en la Constitución Política. Es curioso que, quiero mencionar esto porque al final lo voy a retomar, nosotros seguimos el modelo uruguayo que es el decano de los organismos electorales en América Latina, pero ese modelo a su vez se basó de alguna manera, irónicamente, en la Constitución de Weimar, que no siendo aplicada por mucho tiempo en Alemania, sin embargo tuvo un efecto muy importante en lo que se refiere a los organismos electorales que siguen el modelo costarricense. El nombramiento está a cargo de la Corte Suprema de Justicia por mayoría calificada y desde el año 99 la Corte, en aras del principio de transparencia, estableció que debe haber un concurso público de previo. Se nombran por seis años con reelección y se nombran escalonadamente. Hay un artículo en la Constitución que para empatar la entrada en vigencia de sus integrantes en el año 49, ya el 50, señala que deben, entra un titular y dos suplentes, dos años después otro titular y dos suplentes y dos años después otro titular y dos suplentes en aras de que el tribunal mantenga, digamos, la experiencia de los más viejos y que los más jóvenes, digamos, no en edad, sino en ingreso al tribunal, puedan hacer ese traslado de conocimiento, digamos, y ese es uno de los temas por los que somos calificados internacionalmente. Hay muchos otros indicadores, pero ese es uno de los indicadores, la permanencia y la independencia y la especialidad de los integrantes del tribunal. Tienen las inmunidades y prerrogativas de los miembros de los supremos poderes y tienen iguales condiciones y responsabilidades que los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia. Nuestra Constitución dice que el tribunal es el organismo electoral rector porque tenemos cinco organismos electorales. En primer lugar está el registro civil constitucionalmente adscrito al tribunal y su departamento electoral es el encargado de emitir la cédula de identidad y el padrón electoral. El departamento civil es el que se encarga de registrar los hechos vitales y los actos jurídicos de los habitantes de la república. El registro electoral que se crea en el código actual en 2009 de partidos políticos, control de financiamiento político y programas electorales, es decir, toda la administración electoral que se encarga de la organización en primera instancia de los procesos electorales. Y luego tenemos las juntas electorales que son dos, las juntas cantonales y las juntas receptoras de votos que en principio deben estar integradas por personas propuestas por los partidos políticos. El sistema electoral costarricense se basa por una parte en un trípode, partidos políticos, organismo electoral y por supuesto el más importante o la más importante el ciudadano y la ciudadana, el elector. Pero a su vez el constituyente estableció un régimen sobre el proceso electoral en donde los cuatro organismos tienen que actuar de acuerdo al ordenamiento jurídico y con imparcialidad. Pero dos son imparciales y neutrales en su origen, tribunal propiamente dicho y el registro civil, mientras que los otros dos, las juntas cantonales y las receptoras de votos son de origen partidario. Esto ha empezado a tener problemas muy graves desde el año 98, en donde los partidos cada vez menos consiguen gente que los represente en las juntas receptoras de votos. Y allí surge la figura del auxiliar electoral. En el proyecto de código que manda el tribunal en el año 2001 a la Asamblea Legislativa, el tribunal ya le propone a la asamblea cambiar de manera que sea el tribunal el que directamente nombre a los integrantes de las juntas receptoras de votos como es usual en el resto de América Latina. El legislador rechaza esta propuesta, acepta una fórmula intermedia y dice no, nosotros queremos que esos dos organismos electorales sigan en manos de los partidos, pero autorizamos ya por vía legal, estaba antes por vía reglamentaria, que ante inopia partidaria ustedes puedan entonces nombrar auxiliares. Ellos reciben un pequeño emolumento para efectos de las tres capacitaciones presenciales y para que el día de la elección puedan hacer las cinco comidas, ¿verdad? Desayuno, almuerzo, cena, así como merienda. Y además los miembros de las juntas receptoras de votos, no los auxiliares, tienen inmunidad durante toda la jornada, las 12 horas, por cierto, una de las jornadas más largas también en América Latina de votación. Y aún así la gente no va a votar. Bueno, atribuciones del tribunal es la instancia superior de la administración electoral, convoca elecciones, nombra a los integrantes de las juntas electorales, hace el escrutinio definitivo de los votos y la declaratoria de la elección. Tiene también atribuciones cuasi legislativas, porque el constituyente le da una herramienta muy poderosa a nuestro tribunal, que no es la característica en la región, que es que él va a tener la interpretación exclusiva y obligatoria de las normas constitucionales y legales en materia electoral. La Asamblea Legislativa, cuando hace un proyecto de ley, cuando está conociendo un proyecto de ley en materia electoral, tiene también la obligación de una consulta vinculante al tribunal. Hay garantías de independencia adicionales, la atribución del tribunal de competencias naturales de otros poderes y la inmunización frente a controles interorgánicos usuales. Es una jurisdicción también electoral especializada, concentrada, siguiendo ese modelo del decano Uruguay y de única instancia en asuntos contenciosos. Conoce el recurso de amparo electoral, la impugnación de acuerdos de asambleas partidarias en proceso de inscripción y constitución, al revés, acción de nulidad de acuerdos partidarios, recurso de apelación electoral contra actos de la administración electoral inferior, demanda de nulidad relativa a resultados electorales. En cada elección, cuando estamos en el proceso de escrutinio definitivo y revisamos las normas del 46, del 53 y las actuales, siempre nos preguntamos si estamos siempre ante la posibilidad de tener que declarar nula totalmente una elección. Un tema muy, muy difícil y ahí uno entiende mucho por qué estas garantías que agregó el constituyente en el año 49. Cancelación, anulación de credenciales al funcionariado electoral y denuncias por parcialidad o beligerancia política. También conoce de asuntos no contenciosos, hermenéutica electoral, financiamiento político, declaratorias de elección. Voy a buscarme los temas, brincarme los temas de jurisprudencia para entrar, digamos, un poquito, aunque ya lo he adelantado, a las relaciones con otros poderes y órganos del Estado. En cuanto al poder legislativo, la asamblea legislativa, como la denomina la Constitución, es obligatoria la consulta al tribunal, como le señalaba, en la discusión y aprobación de proyectos de ley en materia electoral. Esto significa que si el tribunal objeta bajo el artículo 97 de la Constitución un proyecto electoral, la asamblea legislativa tendría que, digamos, brincar esa especie de veto electoral con una mayoría calificada. Pero además la Constitución establece que durante el proceso electoral, es decir, desde la convocatoria hasta que termina la ampliación del tribunal, en este caso, por ejemplo, es el 4 de mayo de este año, no puede aprobar la asamblea legislativa proyectos de ley en materia electoral en los que el tribunal se haya pronunciado objetando. Hay una improcedencia por parte de la asamblea de la interpretación auténtica en materia electoral, como les señalaba, allí están los artículos constitucionales. Hay la imposibilidad legislativa de delegar el conocimiento de la materia electoral en comisiones permanentes. El tribunal asigna, de acuerdo al último censo de población del INEC, el número de diputaciones según la población de cada provincia. Estamos en eso en esta etapa porque pareciera que hay, se mueven tres diputaciones, estamos a la espera de los datos del último censo de población. Y también, como señalaba, el tribunal investiga y se pronuncia por las denuncias por parcialidad política contra los funcionarios, es decir, contra los empleados públicos. Hay una relación con la Contraloría General de la República como órgano, como brazo auxiliar de la Asamblea Legislativa, órgano superior de control de la Hacienda Pública. Y en lo concreto, la Contraloría puede instar la cancelación de credenciales en el caso de funcionarios municipales por razón, digamos, de violación de normas de la Hacienda Pública. El debido proceso administrativo que lleva a cabo la Contraloría pasa al tribunal cuando la recomendación es de cancelación, pero además el tribunal, digamos, revisa ese proceso y homologa y le da rango jurisdiccional de manera que procede a la cancelación de credenciales. También, aunque el control y liquidación de gastos partidarios antes actuaba, antes del actual código, como órgano auxiliar del tribunal, en el código electoral actual todo ese trabajo de la Contraloría se pasa al Tribunal Supremo de Elecciones. Es interesante porque el proyecto código lo presentó al tribunal, pero esta parte fue una propuesta de la Contraloría General de la República que entendió que ellos estaban realmente coparticipando con una especie de accionar de administración activa y que realmente eso debía pasar al tribunal. Lo cierto, por supuesto, es que ellos guardan siempre su atribución constitucional de poder revisar todo el otorgamiento, digamos, de las liquidaciones y los pagos y los reembolsos en general que se le hacen a los partidos políticos. Lo mismo en la determinación del aporte estatal a los partidos políticos, ellos revisan todo eso, todo lo que signifique fondos públicos, pero ya desde una óptica diferente a la que sucedía antes del código actual. No tuve tiempo de desarrollar la Defensoría de los Habitantes, pero importante señalar, tuve el honor de ser una de las co-redactoras de esa ley, algo la conozco bien y así como sus reformas, pero básicamente nosotros tenemos que reportar a la Contraloría todo lo… cuando se insta un procedimiento sobre… referido a la ley de acoso sexual en el empleo y la docencia. Tenemos la obligación de reportarlo, la Defensoría da continuidad a este tema hasta que el procedimiento se termine y a su vez, por supuesto, es una magistratura de influencia que puede pedir información, referirse a cualquiera de los temas sobre los que también, como brazo auxiliar de la Asamblea Legislativa, puede, digamos, solicitar información, hacer recomendaciones, etcétera, etcétera. Por cierto, lamentamos mucho el… pues el que no se haya aceptado la terna que presentó doña Angie a la Asamblea Legislativa. En cuanto al Poder Ejecutivo, el dictado de las medidas pertinentes de la Fuerza Pública para dar garantía y libertad irrestrictas a los procesos electorales hizo también que nuestro constituyente creara dos institutos. Por una parte, exigió que desde la convocatoria hasta que se firma la última resolución declaratoria de elección, la Fuerza Pública pasa al mando del Tribunal Supremo de Elecciones. También nuestra Constitución creó el Cuerpo Nacional de Delegados. Es de los pocos ejemplos de grupos de voluntariado cívico nacional, como decía nuestro anterior presidente, el doctor Sobrado González, profesor de esta facultad. Cuando hablamos de un mando compartido, no nos referimos a que vamos a sustituir, por supuesto, las labores ordinarias del Poder Ejecutivo en materia de seguridad pública, sino que si hay un conflicto, la última palabra la tiene el tribunal. Hasta la fecha, eso ha funcionado siempre muy bien. Hemos siempre contado con el apoyo irrestricto del Poder Ejecutivo en ese sentido. A veces nos peleamos porque pedimos que no cobren peaje el día de la elección y cosas así, pero son temas menores. Y es importante saber por qué se crean estas dos figuras en la Constitución política. Del 40 al 48 se hablaba, teníamos una policía militarizada, eso duró mucho tiempo más todavía, después del 49. Y una de las garantías que pedía la población para que el gobierno garantizara que respetaría el resultado electoral y que no iba a haber, digamos, acosos físicos de la fuerza pública militarizada. En el Código Soto Harrison se crea entonces el Cuerpo Nacional de Delegados que luego se incorpora en la Constitución política, de manera que fueran ellos los que en la calle fueran los ojos, los oídos, la boca del tribunal, y que fuera una fuerza cívica y no de policía militarizada. Hoy eso ya no existe más, pero ambos trabajan conjuntamente en todo el monitoreo, digamos, del territorio nacional y también junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores del voto en el extranjero cuando hay votación nacional o un eventual referéndum. También hay una norma en el 177 que le impide al Poder Ejecutivo. Nosotros creo que somos la única institución que tenemos dos programas cuando se presenta el proyecto de presupuesto. El programa 01, que es el programa ordinario, y el programa 02, que es el programa electoral. Los que dependemos del presupuesto nacional, tenemos que remitir el anteproyecto al Ministerio de Hacienda. En este caso, para este año, era siempre 15 de junio, este año nos acaban de avisar que es el 8 de junio, y ya en este anteproyecto ya va por lo menos un tercio del gasto de la elección del año 2026. Y entonces, el artículo 177 señala que el rubro 2, es decir, el programa 02, no puede ser tocado por el Poder Ejecutivo. Entonces, nos peleamos siempre sobre el programa 1, gastos ordinarios, pero no por el 02, como una garantía más, digamos, de la independencia de la función electoral frente al Poder Ejecutivo. Y bueno, por supuesto, le toca al tribunal conocer las denuncias por parcialidad política contra los funcionarios, es decir, los servidores públicos. También otro brazo auxiliar del Poder Ejecutivo es la Procuraduría General de la República, y básicamente tiene la limitación de una improcedencia de pronunciamiento en materia electoral, que incluye la materia electoral municipal, que le corresponde al tribunal, y también en cancelación de credenciales relativa a la zona marítimo-terrestre, en donde si no se resuelve por la vía del tribunal, pasa a la jurisdicción penal ordinaria. En cuanto al Poder Judicial, hablábamos ya de esa facultad extraordinaria de interpretación de la normativa electoral, porque eso, por ejemplo, en el tema de las cuotas y luego de la paridad por razón de género, fue muy importante. Nosotros hemos podido llegar a una serie de decisiones apelando a esta norma a través de interpretaciones oficiosas o a petición de los partidos políticos. Las resoluciones del tribunal no tienen recurso alguno, como dice el artículo 103 de la Constitución, ¿verdad? Y además, la acción de prevaricato, que es la excepción que podrá ser recurrida. El conocimiento, investigación y pronunciamiento en denuncias por ilícitos de participación o parcialidad política contra los funcionarios le corresponde al tribunal, y en general hay una ruptura, pero que viene, como les señalaba, desde 1821, del principio de universalidad jurisdiccional en la materia electoral. La jurisdicción contenciosa administrativa garantiza la legalidad de la función administrativa del tribunal, porque aparte de su función de registrador o registradora de la nación, de juez electoral y de formación en democracia a través de su instituto y FED, es también el jerarca administrativo de la institución. Ya habíamos señalado que el nombramiento corresponde a la Corte Suprema de Justicia. Es interesante porque esto, cuando leemos las actas de la constituyente, expresamente señalan los constituyentes que ellos entienden que el organismo electoral, como va a estar directamente a cargo de la materia electoral, que es tan polémica y pasional, debe estar alejado de los partidos políticos en cuanto a su nombramiento. De manera que le encarga eso, entonces, a la Corte Suprema de Justicia y lo saca de la égida del poder legislativo. Le quita la facultad de interpretación, le pone restricciones sobre el anteproyecto de presupuesto al Ejecutivo, le quita el registro civil al Ejecutivo, y a su vez, al mismo tiempo, le quita también la potestad de nombramiento de esos magistrados que se habían creado en el Código Electoral. Soto Harrison, porque don Fernando Soto Harrison, también un poco don Fernando, Abraham, don Fernando Lincoln Geyer fue también, tuvo que ver en esa redacción del Código antes del 48. En cuanto a la sala constitucional, pues, ustedes lo conocen mejor que yo, don Fernando nos contará un poco de eso, ¿verdad? Pero el artículo 10 de la Constitución señala, y el artículo 74 de la jurisdicción, la imposibilidad de que se meta, digamos, otro poder del Estado en la declaratoria de elección del tribunal. El tribunal desaplica reglamentos y estatutos de partidos políticos, para el caso concreto, pero la desaplicación total corresponde a la sala constitucional. Obviamente, hay acciones de inconstitucionalidad en materia electoral, y el amparo electoral es una competencia exclusiva y excluyente en esta materia del tribunal. La sala también dirime los conflictos de competencia entre el Tribunal Supremo de Elecciones y los otros tres poderes del Estado. Y quisiera cerrar contándoles algo que recibí hace poco. Vamos a ver, discúlpenme. El 4 de abril, si no me equivoco, de este año, la Corte Electoral del Uruguay cumplió 100 años de existencia. Fue creada en el año 24 a nivel de ley, y posteriormente en el año, creo que 34, se consagra ya constitucionalmente. Y el expresidente Julio María Sanguinetti tiene un correo de los viernes, yo no lo conocía, pero el embajador de Uruguay en Costa Rica me hizo llegar una reflexión en torno a diversos temas que hace el doctor Sanguinetti. A raíz de los 100 años de la Corte Electoral, a raíz de que ahora en mayo empiezan las elecciones primarias partidarias de cara a la elección nacional en noviembre. Y a raíz también él compara las diferencias de los discursos presidenciales en el informe a las dos cámaras, al Parlamento, a la Cámara del Senado y de Diputados, entre Argentina y Uruguay. Me voy a brincar todo eso, porque me quiero concentrar en la Corte Electoral, que repito, ha sido el modelo que hemos seguido. Primero, lo siguió Costa Rica, lo siguió también Paraguay, lo sigue Brasil, y después de nosotros, toda Centroamérica y Panamá. Y él, ay, disculpenme, es que se me mueve un poco este, ay Dios, aquí está. Disculpenme, es que no lo tenía aquí a mano y… Ay, se me ha borrado, no puede ser, a ver, enviado, vamos a ver. Ay, disculpenme. Bueno, quisiera leerlo con las palabras de él, porque realmente lo dice de una manera extraordinaria. Él señala, ¿verdad?, que es muy importante celebrar los 100 años de la Corte Electoral del Uruguay. Cuenta un poco la historia de cómo se redacta la creación de esa Corte por varios parlamentarios que fueron muy famosos en ese tiempo, en el año 24. Y finalmente dice que la importancia que ha tenido en la vida democrática del país la Corte Electoral y que ha permitido la transición pacífica y en libertad de los gobiernos. Y que aún en el periodo de la dictadura, en donde la Corte fue intervenida militarmente, cuando los militares y el gobierno de facto decide convocar a un referéndum para que se apruebe un proyecto de constitución política que han hecho ellos, al igual que en Chile, el elector masivamente votó en contra de la propuesta de constitución política que hacía el gobierno militar y que si se hubiera aprobado hubiera significado otros 10 o 15 años de dictadura en ese país. De manera que él señala que es una marca país, con mis palabras, no las de él usando yo la expresión nuestra, ¿verdad? Es una marca país que ha sido muy importante como uno más de los pilares de la democracia, en este caso uruguayo. Nosotros cumplimos, al igual que muchas instituciones este año, 75 años con el actual modelo electoral. Hemos sido calificados por varios organismos especializados internacionales como democracia plena. De Economist, uno de los últimos señala que de 27 democracias plenas somos la número 17, si no me equivoco, Luis Diego me corregirá. Y hay muchos, como les decía, indicadores, pero el indicador proceso electoral recibe un 97.8 de calificación. Por eso es que hemos insistido en este último tiempo en el proyecto de reformas que hemos mandado a la Asamblea Legislativa, y me aprovecho que está aquí presente doña Alejandra, hemos insistido mucho. Antes de mandar esa lista de proyectos, recibimos aproximadamente 70 proyectos de reformas electorales en el tribunal para dar nuestra opinión. Nuestras actas a veces parecen actas legislativas, y unas de reforma legal, otras de reforma constitucional. Y nos preocupaba mucho, ¿verdad?, que un sistema electoral, que por supuesto es perfectible, que tiene muchas cosas malas, pero que tiene a su cargo a un organismo electoral que en el anterior informe, Sidney Harvard, quedó entre los primeros cinco del mundo, es decir, un organismo especializado con 75 años de experiencia, pues puede transmitirle al legislador, que tendrá por supuesto la última palabra en este tema, qué cosas están funcionando mal y qué cosas están funcionando bien. De manera tal que, pues observamos con mucha preocupación, aunque ayer la comisión especial que solicitamos, y que por nuestra solicitud la Asamblea Legislativa la aprobó, pidió ayer que se vencía a su plazo una prórroga, que será por 60 días, que empezará a sesionar estos días y después del primero de agosto, porque el primero de mayo entramos en sesiones extraordinarias legislativas. Y a su vez, se introdujeron otros proyectos que venían de otras comisiones que van a poner al tribunal en una serie, en una serie, dificultad técnico-logística. Estamos tratando de conseguir, y de nuevo aquí apelo a doña Alejandra, una audiencia con cada una de las fracciones electorales. Yo mencionaba el otro día una canción de Fito Páez, que decía, no todo está perdido, vengo a ofrecer mi corazón. Queremos conversar con las fracciones legislativas, con la comisión, hemos tenido varias reuniones, pues para poder expresar nuestra opinión, verdad, repito, la decisión final, por supuesto, en este sistema, digamos, de frenos y contrapesos, que por eso se crea y se divide en poderes del Estado y se controlan mutuamente, la última palabra es del legislativo. Pero teniendo enfrente a uno de los organismos técnicos mejores y más especializados del ORBE, pues esperamos ser escuchados en su oportunidad. Muchísimas gracias y perdón si me extendí un poquito más. Bueno, muchas gracias a doña Eugenia Zamora. Ha sido brillante su intervención a propósito de las relaciones en el ejercicio del poder de los diversos órganos constitucionales del Estado y las competencias del Tribunal Supremo de Elecciones. A continuación, le voy a dar el uso de la voz a don Fernando Cruz por espacio de 20, 25 minutos. Voy a permitirme leer parte de su bibliografía, de su biografía. Realizó estudios de licenciatura en Derecho en la Universidad de Costa Rica y en 1982 obtuvo el grado de Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, realizando además estudios de posgrado en Criminología en el Instituto de Criminología de la Universidad Complutense. En el campo laboral ingresó en el Poder Judicial en el 72, por lo que a la fecha lleva más de 20 años de servicio judicial. Ha desempeñado diversos cargos desde agente fiscal, fiscal general del Ministerio Público, juez superior penal del Tribunal Superior Segundo Penal, presidente del Tribunal de Casación Penal y actualmente es integrante de la Sala Constitucional desde el año 2004. Además, ejerció funciones de asesor en la Comisión Legislativa sobre Narcotráfico, fue integrante de la Comisión Parlamentaria y Judicial que investigó la delincuencia en Costa Rica, asesor e integrante de la Comisión Judicial que pretende la reforma integral del proceso penal costarricense, entregándose y redactaron un texto básico en la materia. Además, en 1996 recibió el premio Ulises Odio Santos y también fue presidente de la Corte Suprema de Justicia, desde el 2018 al 2022. Muchas gracias, don Fernando, de verdad, por acompañarnos. No, muchas gracias. Un saludo especial para usted y las compañeras de mesa, señora diputada Larios, señora presidenta del Tribunal Electoral y doña Magali Hernández. Bueno, lo único que puedo agregar es que realmente alguien dirá, pero ¿por qué este señor no se va? Tengo 50 años de estar en el Poder Judicial. Una vez estaba en un restaurante y una niña, más o menos joven, se me acercó y me habló al oído. Yo que sé que me iba a decir un piropo, y dije, mira, estoy hoy como Brad Pitt. Pero resulta que se acercó al oído y me dijo, vea, usted me repugna, ¿por qué no se jubila? Y entonces yo me quedé pensando, sí, tienes razón, tengo 50 años, pero bueno, qué mala suerte que le repugne, ¿qué voy a hacer? Pero es el ambiente que vivimos, es el ambiente. Yo nunca había vivido una cosa igual y otras cosas más. Pero bueno, como dice el refrán, sarna con gusto no pica. Esto de la división de poderes o la separación de poderes es fascinante, pero yo encuentro que en la forma en que lo vemos en el abordaje es muy descriptivo. En los trabajos de Rubén y de todos los constitucionalistas, hay algunas cosas que se encuentran ahí. La verdad es que es muy dinámico y en el fondo, en el fondo es un principio, un principio estructural del poder que debiera aplicarse a todos, a todas las manifestaciones de poder. Y si uno lo va auscultando, se va dando cuenta que sí, que es así, es en todo lado que se va dando. Es transversal. Por eso yo creo que cuando uno ve en las discusiones que ha habido en los últimos años con relación a la autonomía de la universidad, a la autonomía de la caja, uno comienza, tiene que percatarse que esa trilogía de la que habló Montesquieu, es una trilogía común, una propuesta, pero en realidad es que todo el tiempo uno lo que tiene que estar buscando es evitar que los poderes no tengan contrapeso. Y claro, es fascinante porque uno puede ir hacia atrás y encuentra en Cicerón o en Polivio las manifestaciones de lo que es la evitar que alguien tenga la concentración del poder. Alguien, un hombre o una mujer o un grupo. Y más fascinante es aún porque la trilogía judicial, ejecutivo y parlamento no es más que un esquema. Pero, por ejemplo, si vamos a la Constitución nuestra, cuando uno ve la autonomía que tiene la caja y la autonomía que tiene la universidad, uno debe plantearse que la idea de los constituyentes, no voy a mencionar, es increíble cómo lo dicen en relación a las universidades, es que lo que quería era que el poder ejecutivo y el parlamento tuvieran una muy arbitrada intervención. Pero constantemente ustedes van a ver que va y viene la necesidad de que yo quiero tener todo el poder. Y lo mismo puedo decir de la Contraloría. Entonces, ¿qué es para mí esta división de poderes? Para mí esta división de poderes es un principio para que nadie tenga el poder en ningún ámbito concentrado y que siempre haya esos frenos y contrapesos. Y entonces, si uno lo visualiza así, entonces superamos una discusión que yo la viví en los años noventas cuando participaba en actividades sobre el Ministerio Público. Entonces, algunos diputados, recuerdo, en Bolivia decían, no, es que si se crea un ministerio público en la Constitución es un órgano extrapoder y todos los órganos deben estar bajo la férula del parlamento, del ejecutivo, del judicial. Pues no, no es así. Yo lo que veo es una multiplicidad, una constelación de poderes. ¿Y cómo lo articulo? Bueno, esa es parte del ingenio de un jurista o del ingenio de un sociólogo jurista, por supuesto. Pero entonces, cuando digo, ¿Ministerio Público debe ser un órgano en la Constitución? Claro, por supuesto. ¿Por qué razón? Porque es un juez que dejó de ser juez y pasó a ser fiscal investigador y yo necesito que él tenga la misma independencia que el Poder Judicial. Si usted no hace eso, entonces el Ministerio Público es el abogado del Poder Ejecutivo o el abogado de los parlamentarios o es la parálisis permanente para no quedar mal con ningún parlamentario. Entonces, esa visión es decir, no, si no cabe en la trilogía, no cabe. Entonces, claro, por eso dicen, ah, no, la universidad no es un Estado, otro Estado. No, no, ni tampoco a la caja. No hubo razones para eso, porque la experiencia del 40 de la década que no investigamos y que no conocemos, que es la madre de nuestra Constitución, eso es lo que reveló. Y voy a otro tema, Tribunal Supremo de Elecciones, carambas, qué importante. Está dentro de la trilogía. No, es un juez, es una derivación del Poder Judicial, pero en realidad es otro órgano que requiere conforme a las pasiones, las codicias, las pretensiones de los dos grupos, que yo tenga un Tribunal Electoral que sea muy independiente, que no esté bajo la férula del Poder Judicial. ¿Y por qué eso? Bueno, vamos a la experiencia que ocurrió con el Tribunal Electoral en la década del 40. Entonces, yo no creo que cuando hablamos de Loki y Montesquieu, que algunos ni siquiera, a pesar de que ocupan funciones públicas, no están como muy seguros de quién era Montesquieu, pero aún así, no es la trilogía, es que es un principio transversal. Y vean que es transversal, porque vean el diseño de un proceso penal acusatorio que Ferragioli llama proceso penal democrático, en donde el juez no puede investigar, el juez solo espera que el fiscal le arme la acusación y controla al juez. ¿Qué pasaba antes en el proceso autoritario que teníamos hasta el año 75, con algunos cambios? Bueno, que el juez era juez e investigador. Entonces, se suponía que el juez era un poco esquizofrénico, entonces el juez controlaba al fiscal y el fiscal controlaba al juez, pero era la misma persona, poco extraño. Pero eso era. El principio es que yo tengo que dividir, usted tiene que llegar con cierta mentalidad ajena al proceso. Entonces, vean que voy dando ejemplos de esto, cómo es que es una transversalidad. Yo puedo crear una defensoría de los habitantes, está creada, pero lo que me debo preocupar es que ese defensor tenga una gran autonomía, que realmente no esté bajo el temor de los parlamentarios. ¿Cómo hago? Bueno, ese es un diseño que no es del caso comentario. Entonces, cuando yo vi que me proponían para hablar de esto, dije, este principio es un principio transversal, es para todo. No hay democracia si no hay división de poderes, no existe, no es posible. Pero no es nada más el judicial, el ejecutivo. No, no, eso no es necesario. Y vean que cuando se establecieron las instituciones autónomas, otro capítulo que es otro ente con una gran autonomía, entonces hubo la famosa ley de don Daniel Uduber, que le puso a las presidencias ejecutivas, que los administrativistas conocen mejor esto. Pero ¿qué es lo que querían? Someter al poder ejecutivo las instituciones autónomas. ¿Para qué? Temas de agua. Vean los problemas que tenemos de agua. ¿Será eso necesario? Que cada presidente, cada cuatro años, intervenga en el tema del agua. No. Entonces, por eso es que yo creo que instituciones de tanta trascendencia deben tener una gran autonomía. Y por lo menos que nombren a alguien que sepa de agua. No nombrar a alguien que estuvo viendo gasolina y que luego va a ver las aguas. O es que el jerarca no tiene importancia. Entonces, observen como esa transversalidad. Pero claro, entonces siempre el que está en el poder ejecutivo, lo que quiere siempre es todo el poder. Eso siempre. Siempre. Es decir, Luis XIV, Nerón, entonces es lo mismo. Todo el tiempo. Yo quiero tener todo el poder. Porque yo soy un iluminado o una iluminada, yo tengo la solución. Y las personas piensan, hombre, aquí lo que hace falta es como la empresa privada. Hay un gran gerente y un dueño y ese es el exitoso. Y todas las empresas que quebraron, ¿qué? Esas que pasó. Entonces, uno se pone a plantearse que esa transversalidad hace que, por lo menos desde mi perspectiva, era una constelación de división de poderes. Y yo debo determinar qué es lo que sí es importante que esté descentralizado. Claro, podemos entrar en alguna disquisición particular. El poder judicial es muy débil, políticamente muy débil. ¿Por qué? Bueno, porque la jerarquía máxima lo nombra los diputados. Y esa, cada ocho años, eso es una inconveniencia y un problema. ¿Cómo se resuelve eso? No quiero entrar en ese tema porque eso es como la cuadratura del círculo. No importa. Pero que debe, le debe. Y cuatro años pasados, al Poder Judicial lo zarandearon como si fuera una institución de segundo orden. Por ejemplo, dijeron, ¿cómo que van a fijar salarios? ¿Por qué los, no, no, los magistrados no tienen por qué fijar salarios? Nosotros vamos a fijar los salarios. Bueno, históricamente teníamos páginas de don José Figueres y de un presidente de corte que señalarán, mire, el Poder Judicial anda muy mal porque los políticos fijan los salarios de los jueces. Si los que van a juzgar, entonces yo voy a decir cuánto van a ganar. Entonces, a mí me interesa tener, por ejemplo, no es la empantialidad de empresa privada, a mí me interesa tener un gran gerente que sepa mucho y que me diga qué hacer. No, a mí lo que me interesa tener un juez medio muerto de hambre, que le dé miedo resolver y que entonces no resuelva bien. Entonces, vean la tensión constante. Estoy dando un ejemplo, vean. Me fui a Locke. Bueno, debo decir Locke y Montesquieu. Locke plantea la división, pero el que se refiere al Poder Judicial es Montesquieu. Bueno, me voy a esa división. Bueno, pues ni esa, ni esa, porque entonces el gobierno pasado, el parlamento pasado dijeron ¿pero qué es eso que el Poder Judicial dice que los salarios los pueden fijar? Ustedes, no, 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 no. ¿Qué es eso? ¿Ustedes qué se creen? La República Independiente del Poder Judicial. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque yo quiero tener la centralización. Y yo creo que el Tribunal Electoral en algún momento se lo han dicho igual. ¿Y ustedes qué creen? Que son la República Independiente del Tribunal Electoral, porque yo lo que quiero es tenerlo todo. Esa fue una perspectiva. Y la cantidad de cosas que se cambiaron, no voy a entrar en el tema de ley de empleo público, etc. Pero voy a darles otro ejemplo. Si mal no recuerdo, el 167 de la Constitución. Si mal no recuerdo. En relación a... Bueno, no importa el número, después lo buscamos. Es cuando hay que, una reforma del Poder Judicial y hay que consultarle al Poder Judicial. Bueno. Entonces le consultan al Poder Judicial y entonces el Poder Judicial dice, mire, usted requiere una mayoría calificada. A mí esto me parece, división de poderes, que es una forma de veto. Es decir, le consulta. Pero ¿qué ha pasado en la práctica? Que la Sala Constitucional se pone a decir, ah, no, esto no incide en la organización de funcionamiento. Usted puede votar con 36 votos y no 38. Eso se lo pueden hacer al Poder Ejecutivo, ¿no? No se lo pueden hacer al Poder. El Poder, el Poder de la Sala no puede decirle, mire, el veto del Poder Ejecutivo no era un veto. No le estaba diciendo, no, no, no lo puede examinar. Es intocable. Entonces, me pregunto, ¿no será que la Sala debiera pensar siempre que cuando la Corte dice 38 votos son 38 votos, pero voy más lejos, como la Ley de Pensiones del Poder Judicial, que no se la consultaron? O si se la consultaron, la consultaron y se hicieron los 38 votos. Y la Sala dijo, en este caso las pensiones no requieren ser consultadas. A mi juicio, si usted quiere darle potencial realmente a esa independencia judicial, la Sala, y estoy pensando en voz alta, la Sala no debiera entrar a decir, esto no es materia que incide en la organización de funcionamiento. No, esto fue que el Poder Judicial, esos jueces supremos dijeron, esto incide y esto no se discute más. Y claro, lo más anecdótico es cuando hubo la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, porque aquí las garantías de todo se van cuando hay problemas fiscales, cosa que yo no dudo, pero entonces todo tiene que ir alineado con los temas fiscales y el fiscalismo y ya nos vamos, ya vamos a cerrar aquí. Entonces los empleados tienen, no sé, como seis años de no tener aumento de salario, porque la inflación no existe. Solo hay quejas con el dólar, pero la inflación para los funcionarios comunes y corrientes, eso no existe. Pero cuando le consultan, la Corte había dicho que incidía en la organización de funcionamiento, los salarios, claro que sí. Entonces la sala, por las razones que sean, dice, bueno, vamos a hacer una interpretación conforme. Vamos a decir que se excluyen todo el tema salarial del Poder Judicial. Lo excluimos nosotros y entonces ya no se requieren 38 votos, sino menos. ¿Por qué? Porque no estaban los 38 votos. ¿Pero qué pasó? Que todo mundo interpretó que la sala lo que dijo es que la Ley de Fortalecimiento se aplica a rajatabla al Poder Judicial. En cuenta la Contralora General de la República, que nueve meses después de haber tomado un acuerdo de la Corte, me manda a mí una orden diciendo, usted no puede aplicar esa ley. ¿Y eso por qué pasó? Porque para mí, la Corte en esto ya le ha dicho, miren, se requieren 38 votos porque sí incide en la organización de funcionamiento. Por hacer ese pespunte, se hizo algo peor que fue que a la Corte le impusieron la Ley de Fortalecimiento. ¿Y qué es eso? Equilibrio de poderes. Esa norma de los 38 votos es una norma muy sabia, muy sabia. Es una norma dinámica que permite ese equilibrio de poderes. Y que debió haberse, debió haberse dado o debió haberse respetado. Y claro, en el tema judicial y división de poderes, Montesquieu no pensó en esto. Los diputados eligen a los magistrados de la Corte Suprema. Los magistrados de la Corte Suprema juzgan a los diputados cuando son acusados. Eso estará bien, que cuando haya una acusación de control, yo sea el que eligió al que va a juzgarme a mí o me va a controlar. Menuda pregunta. Sobre eso no habló Montesquieu, porque no se lo había planteado, por supuesto. Además, no hay que ir muy lejos porque los jueces en esa época era otra cosa. La casación es un tribunal bajo la férula del Parlamento para que la casación le diga ustedes, señores jueces, interpreten bien, porque esto fue lo que dijo el Parlamento. Así que esos jueces de casación no fueron para jueces independientes, eran delegados de la casación. Todo claro, el histórico cambia. Entonces vean que si yo entro en esa reflexión, me lo planteo de esa manera. En el Tribunal Electoral hay mucho que decir, pero no me voy a plantear eso. Nada más reiterar, hay una constelación de actores en la Constitución. Yo no necesito quedarme solo con esos tres. Yo puedo tener otros órganos que sean así. Y les doy el ejemplo. El Tribunal Supremo de Elecciones, importantísimo que tenga una muy fortalecida independencia. Otro poder, otro poder, pero es malo, seamos sinceros. El poder es muy limitado, el poder formal, el poder que yo tengo es un poder muy limitado. Hay otros que tienen poder, que son los grupos, los poderes fácticos, que tienen mucho más poder de lo que yo pueda tener. Bueno, yo estoy en un órgano colegiado, mejor todavía. Bueno, en toda esta evolución, desde los griegos, Montesquieu, Locke, y después en el constitucionalismo del siglo XX, a mí quería destacarles, y con esto termino, voy a hacer dos citas. En este contexto, la nueva manera de significar la división de poderes no puede ser únicamente la de frenar el poder en la tutela de las libertades públicas, muy importante, que era la idea liberal de la separación de poderes y la idea de doctrina de check and balance, que es muy interesante porque es el desarrollo norteamericano del check and balance, que es más dinámico o más amplio que lo que nosotros vemos en esa trilogía. Bueno, sino que su finalidad dentro de los márgenes de las constituciones de posguerra es la de potenciar y concretar los derechos sociales en un marco de flexibilidad. Bueno, ¿qué falta nos hace a nosotros potenciar los derechos sociales? ¿A dónde se potencian? Se suprimen. Entonces, quedamos con la mitad de la Constitución. Derechos individuales, muy importante. ¿Y los derechos sociales? ¿Qué? Porque se ha hecho hasta una mala idea de que es Estado paternalista. ¿Cómo que Estado paternalista? Yo no estaría aquí si no fuera por un Estado social. Aquí no estaría yo. Quizás muchos de los que estamos aquí. Porque esa idea de que yo me forjo mi futuro no es cierto. Pero esta parte, ¿cómo fortalecemos los derechos sociales en serio? Y aquí les planteo una vía. Si usted tiene un pésimo sistema de tributación, no puede tener Estado social. Si usted no le cobra a los señores que tienen mucho dinero el impuesto por las ganancias, por sus ganancias hechas en el extranjero, que es aquí lo que tenemos, porque es territorial y no universal. Y la Asamblea acaba de, hace un tiempo, de hacer una interpretación, porque no le gustó lo que dijo la Sala Primera y lo que dijo la Sala Constitucional. Entonces, cambiaron la ley para que entonces dijera lo que se quería que dijera, que no dijimos ni la Sala Constitucional ni la Sala Primera. Tema muy importante. Entonces, trilogía de poderes, pero también tema tributario. Y tema tributario en serio, impuestos directos. No estamos hablando de los otros impuestos. Y quería terminar con una reflexión que va más allá de la trilogía. Y es una cita de Adolf Huxley, de 1932. Yo recuerdo que leí este libro en los 70s, y el libro se titula Un Mundo Feliz. Suena como a Internet o Facebook. Un mundo feliz. Una dictadura perfecta tendría la apariencia de una democracia, pero sería básicamente una prisión sin muros, en lo que los presos ni siquiera soñarían con escapar. ¿Qué es lo que nos está pasando a veces? Sería esencialmente un sistema de esclavitud, una alienación, agregó, en el que gracias al consumo y al entretenimiento, el entretenimiento que nos abruma y nos hace cada vez más bobos, los esclavos amarían su servidumbre. La alienación perfecta. Buena trilogía. Sí, lo dice. Tenemos, necesitamos la división de poderes, pero claro, si yo estoy embobado, embrutecido, alienado, pues me importa muy poco ese que tres poderes, cinco poderes, ocho poderes o diez poderes. Y si me cuentan cuentos, como por ejemplo, que cualquiera se hace su futuro y soñar es el límite, claro, vaya a decirle a un montón de gente que nada más sueñe y verá que su sueño se hace en realidad. Sí, señor. Esto es de Un Mundo Feliz de 1932. Yo puedo decir que en mi experiencia judicial hay que pelear por la independencia judicial, pero nos cuesta mucho porque tenemos muchas limitaciones. Los jueces no son para eso. Es a los políticos a los que les corresponde. Pero los partidos políticos perdieron ideología. Don José Figueres defendía la independencia judicial. Díganme ustedes quién ahora ha defendido la independencia judicial en el ámbito político. Nadie. Entonces, van a ser los jueces. Los jueces no pueden medio pelear, pero estamos en el cabús, igual que el país está en el cabús de la globalización. Hacemos lo que nos viene de afuera. Y no les está hablando un comunista, porque nada más lo único que hago es pensar con un poco de sentido crítico. Muchas gracias. Muchas gracias, don Fernando, por su brillante intervención. Una visión eminentemente práctica del principio de separación de poderes y la independencia judicial y el papel que nos toca a todos los operadores del derecho en ese contexto. A continuación, le voy a dar la palabra a doña Alejandra Larios. Ella es diputada de la Asamblea Legislativa, es abogada y notaria desde el 31 de octubre del 2003, es graduada de la Universidad de Costa Rica, es abogada, colega, con graduación de honor. Es diputada por parte del Partido de Liberación Nacional. Del 2010 a la fecha es mediadora acreditada por la Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos. Ha sido profesora de la Universidad de Costa Rica, de la Universidad de San José y de la Universidad Técnica Nacional y actualmente integra varias comisiones en el seno de la Asamblea Legislativa en su función como legisladora, entre ellas la Comisión Permanente Especial de Nombramientos, donde funge como presidenta, la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico, la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos, Comisión Permanente Especial de Turismo, la Comisión Especial de la Provincia de Guanacaste y también es miembro de la Comisión Plena Tercera. Adelante, doña Alejandra. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Todavía tengan todas y todos. Le decía ahora a doña Eugenia y a don Fernando que qué voy a decir después de hablar después de una magistrada y un magistrado de la República, además con el nivel que ellos tienen. Pero bueno, creo que todavía quedan cosas por decir y lo quiero hacer más desde el aspecto vivencial. en el, por supuesto, en virtud del cargo que ejerzo, temporal, pero especialmente por mi formación como abogada y como ciudadana amante de la democracia. No puedo dejar de decir antes que, antes de empezar a hablar un poquito del tema que nos trae hoy, que cada vez, le decía ahora al señor de seguridad que me acompañó, cada vez que yo vengo acá, me siento inmensamente feliz. Siempre venir a casa llena de regocijo. Y yo tengo mucho que agradecerle a la Universidad de Costa Rica, especialmente, por supuesto, a la Facultad de Derecho. Y soy, en parte, lo que soy, gracias a la formación superior pública que tuve y eso no lo puedo dejar de mencionar. y de verdad que siempre, las muchachas que trabajan conmigo me dicen que cada vez que me toca venir a la U, paso diferente el día, paso como feliz y, bueno, procuro siempre estar de buen humor, pero paso feliz y como ansiosa de que si ya es la hora de llegar, porque siempre es muy bonito, reitero, estar en casa. Las cosas conceptuales, aquí estamos con personas de un nivel académico que ya las conocen, ¿verdad? Tal como lo decía don Fernando, yo sí sé quién es Montesquieu, ¿verdad? Y Locke, pero me ha tocado estar con personas que no lo saben. es un asunto transversal y de alguna manera sí lo ha dicho la Sala Constitucional diciendo que es más una separación de funciones lo que tenemos, porque de repente pueden converger funciones de diferentes poderes de la República, lo dijo antes de doña Eugenia, que ellos en el tribunal tienen funciones cuasi-legislativas, ¿verdad? Pero no se meten con la función primaria de otros poderes de la República, así como desde la Asamblea Legislativa no podemos meternos en las funciones primarias de otros poderes de la República. Y esa transversalidad que decía don Fernando y ese control de alguna manera que se ejerce para que, como él bien lo decía, el poder no esté concentrado digan ustedes en una persona o solamente en un órgano, porque eso sí nos pondría en grandes problemas, es lo que permite tener el sistema que estamos disfrutando hasta el día de hoy. Y creo que esa es una de las fortalezas de nuestro sistema democrático, no creo, estoy segura, y es lo que permite que cuando existen ciertas amenazas hay un freno y decir, no, un momento, nuestro sistema dice otra cosa y aquí lo vamos a respetar y esto es lo que vamos a hacer. Pero de que es importante coordinar y trabajar en conjunto con otros poderes de la República, eso es definitivo. Don Fernando ya dijo algunos casos, doña Eugenia dijo otros como nos necesitamos unos a otros y eventualmente también tenemos que en cumplimiento de nuestras funciones incidir de alguna manera en el otro sin reitero, meternos en sus funciones primarias. le dije ahora a don Fernando me va a poner a hablar de la comisión de nombramientos, pero ahí se puede ver de una manera muy clara esto que estamos hablando. En la comisión de nombramientos de la cual yo formo parte nombramos como bien lo dijo don Fernando magistraturas. también ante nóminas que nos manda corte nombramos magistraturas suplentes pero hacemos otros nombramientos como defensoría de los habitantes defensoría adjunta con una nómina que nos manda la persona defensora la Contraloría General de la República el regulador o reguladora general y algunas hacemos algunas ratificaciones por ejemplo de juntas directivas juntas directivas de SUTEL juntas directivas de ARESEP que en este periodo de dos años en los cuales yo he formado parte de la comisión de nombramientos hemos rechazado varias entonces si no es si hay si existe ese control y no estamos interfiriendo en otro poder le estamos diciendo a otro poder de la República lo que usted mandó no es acorde con lo que se requiere y la Constitución ya dice y leyes especiales eventualmente ya dicen cuáles son los requisitos que deben tener las personas que participan a estos puestos pero desde la Asamblea Legislativa por nuestra interna corporis podemos decir vamos a seguir este procedimiento que si es verdad es uno de los de las debilidades que se le ha indicado porque para cada proceso para cada expediente nosotras y nosotros podemos elegir un procedimiento diferente en estos dos años hemos tratado de mantener el mismo dependiendo de lo que de lo que vayamos a nombrar y es ese reitero ese control que tiene un tinte político doña Eugenia lo dijo la Asamblea Legislativa somos políticos por excelencia pero lo que debemos cuidar es que seamos políticos como ciencia y no politiquería y yo sí puedo decir que hemos tenido ese cuidado y les voy a decir una de las cosas que se han criticado de esta comisión de nombramientos un puntaje muy alto a la entrevista y eso puede crear mucha subjetividad pero ustedes no me dejarán mentir que ustedes pueden haber tenido currículums en sus manos de personas con cincuenta doctorados y a la hora que usted empieza en el tú a tú no le resuelve no tiene el conocimiento no tiene la capacidad entonces sí creemos que eso es muy importante pero creo también que es ejercer los cargos que nos corresponden con responsabilidad y les cuento como anécdota cuando yo inicié con los primeros expedientes de nombramientos recibía cualquier cantidad de llamadas y solicitudes de reuniones y todas eran rechazadas es más desde la comisión aprobamos una moción diciendo que teníamos prohibición de recibir a personas que se estaban postulando les puedo decir que al día de hoy no les digo que no pero me ha llegado una de repente que sigo rechazando por supuesto entonces yo creo que debemos ir normalizando buenas prácticas para que los procesos tengan solidez y tengan credibilidad que estoy clara que la han perdido igual don Fernando y doña Eugenia hablaban de las consultas que como asamblea legislativa tenemos la obligación de hacer unas tenemos la obligación de hacer otras es si una cantidad de diputaciones decide hacerla una vez que un proyecto se aproba un primer debate al menos 10 diputaciones puede pedirle a la sala criterio y aquí debo decir lo que se escucha no en la asamblea legislativa en todo lado y les voy a poner un caso muy específico jornadas excepcionales o jornadas 4-3 como todo mundo lo dijo la sala dijo tienen que desecharlo ¿verdad? en dos platos tienen que desecharlo y cuáles eran discursos de las personas que defendían ese proyecto la sacrosanta sala constitucional metiéndose en lo que no le corresponde no, 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 no señoras y señores es lo que le corresponde para eso está la sala constitucional y que como asamblea legislativa promulguemos leyes no quiere decir que podemos promulgar lo que queramos hay un ordenamiento jurídico hay una constitución política que debemos respetar al igual como en la comisión de nombramientos las metodologías que hacemos para cada proceso no es lo que se nos ocurra tiene que ir de acuerdo a las leyes y a los principios de razonabilidad y proporcionalidad entonces yo sí quería hacer énfasis en esto ¿verdad? cada poder de la república tiene sus funciones sí pero hay un ordenamiento jurídico por el cual se debe regir que no siempre nos gusta pues no a todas las personas siempre les gusta que eso es lo que hay que hacer entonces hablándoles ahora más como les decía ciudadana yo crecí además formada por un abogado crecí en una casa donde siempre se hablaba de la importancia de los valores democráticos de la cívica recuerdo a mi papá y a mi mamá diciéndome ¿qué aprendió en educación cívica este mes? ¿qué le están enseñando en el colegio? y todo eso va quedando entonces yo creo que es importante reitero que cuando tenemos un país como el nuestro bien formado institucionalmente ¿quiénes queremos a este país y quiénes tenemos claridad que por supuesto es perfectible pero es un buen sistema democrático nos corresponde defenderlo cuando sentimos que existen amenazas ya lo dijo don Fernando ahora yo él dijo se cuestiona ¿será bien que las diputaciones nombren a las magistraturas? y esa es la fortaleza del sistema democrático que un magistrado de la república se haga ese cuestionamiento y que eventualmente debamos cuestionarnos si eso debe cambiarse o no pero sí es importante guardar siempre las formas como las formas que hemos guardado en este conversatorio antes me dijo doña Eugenia les iba a tirar a los dos pero no no me di cuenta que me estaba tirando ¿verdad? ¿por qué? por la forma en que ella lo hizo es su derecho como magistrada del tribunal supremo de elecciones pero especialmente como ciudadana decir lo que hizo decir lo que dijo y decir diputada tal vez están equivocando ¿verdad? tal vez están equivocando no cometan el error y es mi obligación de escuchar a quien sabe es nuestra obligación por ejemplo desde la asamblea legislativa escuchar lo que nos dice la sala constitucional es nuestra obligación acatar no escuchar acatar lo que nos dicen en consultas obligatorias es nuestra obligación respetar lo que hacen otras instituciones y otros poderes de la república porque es su función que la contralora nos diga a nosotros al poder ejecutivo o a otro poder de la república lo que usted está haciendo está mal no me está atacando me está diciendo que ella es la que sabe cómo se hacen las cosas y yo lo acato no me está poniendo una K47 en la mesa está ejerciendo su función y es mi obligación acatar eso que me está diciendo entonces como ven es un es un entrelazar funciones es el poder coordinar es eventualmente poder negociar en el buen sentido de la palabra negociación como ahora doña Eugenia dijo queremos visitar a todas las fracciones políticas no es para decirnos si ustedes aprueban esto hacemos esto no es para decirnos esto debe hacerse así porque nosotros y nosotras como personas expertas en el tema electoral consideramos que 1, 2, 3, 4, 5 quien va a decidir al final la asamblea legislativa está claro pero con las recomendaciones que nos dan otros poderes de la república y eventualmente la sala constitucional nos puede decir lo que ustedes hicieron está mal eso contraviene la constitución política y deben cambiarlo o deben desecharlo como pasó con jornadas hay casos polémicos uno lo decía don Fernando ahora ley de empleo público que algunos y algunas pudimos haber quedado o no satisfechos y satisfechas con lo que se promulgó pero la sala dijo es inconstitucional por 1, 2, 3, 4, 5 y la asamblea de ese momento lo modificó entonces les decía que lo quería hacer más como de esta manera no de que podamos ver cómo debemos interrelacionarnos y siempre hacer un llamado a ustedes para respetar esa esa institucionalidad que es lo que nos fortalece como país que podemos mejorarla reitero podemos mejorarla pero es lo que nos ha mantenido y yo siempre le decía a mis estudiantes cuando fui inmensamente feliz en la sede de Guanacaste de la Universidad de Costa Rica que que a veces nos cuesta entender o valorar lo que tenemos porque en realidad nuestra generación no le ha costado nos encontramos un país hecho que ha venido ahí con reformas y mejorándose pero nos encontramos un país hecho entonces debemos de hacer como nos llevó don Fernando ahora a reflexionar de dónde viene o doña Eugenia a reflexionar de dónde viene lo que tenemos para poderlo en primer lugar entender y lo que es más importante valorar muchas gracias bueno muchísimas gracias a la diputada Alejandra Larios por su intervención efectivamente y como ya lo mencionaba don Fernando Cruz a propósito de Montesquieu tenemos que recordar la famosa declaración francesa de los derechos del hombre y del ciudadano en 1789 en donde se dice en el artículo 16 que una constitución que no proclama por una parte la defensa de los derechos y no establece por la otra el principio de separación de poderes entre los órganos constitucionales del Estado pues carece de constitución y efectivamente nuestra constitución política de 1949 tiene una parte dogmática donde reconoce derechos de primera y segunda generación como bien lo establecía don Fernando Cruz y también una parte orgánica donde se regula el ejercicio del poder entre los órganos constitucionales del Estado le voy a dar la palabra a continuación a doña Magali Hernández para que comente las intervenciones de los panelistas muchas gracias doña Magali gracias buenas noches a todos gracias por compartir esta tarde en esta discusión primero corroborar lo que se dijo al principio el objetivo principal de este tipo de mesas redondas y conversatorios es escoger temas que hemos considerado de interés para que se discutan en primer lugar y en segundo lugar también para fomentar trabajos de investigación de estudiantes en esta temática ¿por qué se ha escogido discutir sobre el principio de separación de poderes? tiene alguna relevancia en este momento hoy en día yo espero que después de las intervenciones que hicieron los expertos que hemos traído y que les agradecemos que nos hayan acompañado con esta discusión cada uno de ellos nos ha dado su punto de vista y nos ha llamado la atención como en efecto el principio de separación de poderes hoy en día en el mundo pero particularmente en Costa Rica es de especial relevancia discutirlo hablarlo identificar sus posibles amenazas ya nos decía don Víctor y nos recordaba el artículo 16 de la declaración de derechos del hombre y del ciudadano yo les voy a recordar dos frases una de Montesquieu a propósito que se ha mencionado que dice todo estará perdido si el mismo hombre ejerce los tres poderes entonces vean que grave todo estará perdido eso es como decir en otras palabras de apague y vámonos si todos los poderes están en un solo hombre el federalista de 1788 también tiene una frase muy interesante que nos dice la acumulación de todos los poderes es la definición más exacta que se puede dar de tiranía entonces aquí nos encontramos frente a un la antítesis de la separación de poderes que son las dictaduras y las tiranías y se sabe que en esos sistemas porque el principio de separación de poderes no solo existe o está consagrado en las distintas constituciones para dividir el poder sino que uno de los objetivos también importantes de la separación de poderes es para mejor garantizar los derechos fundamentales porque en la medida en la que una sola persona una sola institución acumule de los poderes en esa medida hay una disminución en la protección de derechos fundamentales y no es que una anulación total dicho esto bueno de nuevo agradecer la exposición de doña Eugenia don Fernando y doña Alejandra tres representantes de cada una de las instituciones donde ellos han adquirido experiencia de doña Eugenia quisiera resaltar primero nos ha indicado que efectivamente este año se cumplen 75 años de nuestra constitución política y con ello también 75 años del Tribunal Supremo de Elecciones como tal doña Eugenia nos ha recordado la importancia de para la vida democrática de contar con un tribunal que ejerza esa función electoral de la forma en la que lo ha venido haciendo el nuestro de forma independiente con relaciones con los distintos poderes y también nos indicó que nuestro tribunal tiene un indicador de proceso electoral de calificación muy alto de 97.8 nos menciona ella y así explicándonos cómo funciona el tribunal sus funciones su nombramiento su organización el sistema electoral las garantías de independencia en ese sentido nos hace un llamado también sobre la institución como tal que es sui generis es constitucional pero que tiene el rango e independencia de un poder del Estado en esa medida es importante mantener y resguardar esa independencia y ese rango que tiene el Tribunal Supremo de Elecciones también por la función tan importante que cumple en la vida democrática en el caso de don Fernando Cruz me parece que hace un llamado revolucionario a entender el principio de separación de poderes porque nos menciona que no sólo es un principio que se aplica a los poderes tripartitos en la visión original sino que nos menciona que es un principio que debe ser transversal y así llama la atención también de aplicarse a otras instituciones del Estado como el Ministerio Público la Caja las universidades y el mismo Tribunal Supremo de Elecciones que no es un poder pero que sí tiene el rango y la independencia de un poder nos menciona entonces don Fernando que este principio debería aplicarse a todas las manifestaciones del poder para evitar que el poder se concentre en una sola persona y evitar que no haya contrapesos también nos menciona don Fernando y hace ahí un énfasis muy fuerte en el poder judicial y en la defensa de la independencia ese ha sido un baluarte de don Fernando en su desempeño como magistrado y también como presidente de la Corte Suprema de Justicia ataca claramente las violaciones que se consideran o que él considera se le han dado al poder judicial y nos menciona algunas cuestiones de cómo funciona nuestro sistema que le parece que deberían de cambiar como el nombramiento de los magistrados también hace una reflexión interesante sobre el Estado Social y Democrático de Derecho y sobre cómo puede estar hoy en día en amenaza frente al tema tributario y bueno eso digamos es para resaltar los aspectos principales de don Fernando doña Alejandra nos hace una exposición muy interesante como ella decía desde el punto de vista de su vivencia personal considera que efectivamente frente a las amenazas que puedan haber de un poder a otro deben respetarse los frenos si bien es cierto menciona ella que es importante que los poderes coordinen y se interrelacionen considera que cada poder tiene sus funciones y debe regirse por el ordenamiento jurídico nos menciona también los políticos con ciencia y no la politiquería y resalta el reconocimiento de que el Parlamento a pesar de que se le considera el primer poder de la República está sujeto también a límites y los límites que ella nos menciona puso por ejemplo a las a la jurisdicción constitucional finalmente concluye diciéndonos que como nos encontramos frente a un país hecho hay que entender la historia hay que valorarla y también defender al sistema democrático cuando haya amenazas porque las formas importan no sólo el fondo sino las formas también importan bueno con este breve resumen me parece que los tres expositores han hecho énfasis en aspectos muy relevantes importantes hoy en día se abre el abanico de posibilidades de temas posibles de investigación desde las garantías que están en la constitución para considerar a cada poder dentro de su independencia desde los roces que han habido entre unos poderes frente a otros la independencia judicial aspectos para fortalecer al tribunal supremo de elecciones su función electoral y bueno los temas en la asamblea legislativa desde la comisión de nombramientos y demás esos serían mis comentarios agradecerles de nuevo a los expositores que nos hayan acompañado el día de hoy y esperamos que esta mesa redonda haya servido para los dos objetivos que les mencioné para discutir un tema que hemos considerado relevante hoy en día importante que lo pongamos en discusión y para suscitar en ustedes el interés por alguna cuestión particular que pueda devenir en una investigación en las distintas maestrías y especialidades que ustedes están muchas gracias bueno muchas gracias doña Magali casualmente recuerdo una cita del profesor magistrado del tribunal constitucional español Manuel Aragón cuando dice que la constitución es un instrumento de control de poder que sirve para defender los intereses de los grupos minoritarios frente a la acción de las mayorías parlamentarias vamos a la última etapa de esta actividad académica con la etapa de preguntas yo les he repartido las preguntas a cada uno de los panelistas para que tengan a bien contestarlas si quiere empezamos con usted muchas gracias doctor Orozco si usted me permite antes de de contestar la pregunta encontré el documento que le señalé y quisiera mencionarlo verdad este la corte electoral refería al doctor Sanguinetti ha ofrecido una garantía que le ha dado paz y transparencia al sistema de la democracia representativa basado necesariamente en elecciones de por definición representantes las impugnaciones que siempre hay nunca han sido relevantes y citaba los casos que les señalé y cerraba él diciendo hacemos estas reflexiones porque es importante entender que nos acercamos a los momentos en que el pueblo es gobernante primero elegirá el candidato de su partido y luego el presidente y el parlamento el caso uruguayo es un parlamento la elección interna incorporada ahora con carácter obligatorio ellos tienen primarias ya es parte de la decisión nacional y eso es lo que debe tener presente el ciudadano a la hora de votar no se trata del más simpático sino aquel que pueda representar a su partido de la mejor forma no solo electoralmente sino en lo que viene después nada más ni nada menos que la formación de un gobierno ahí está el valor de la política como tal eso que en la Argentina resulta tan esquivo y aquí por suerte algo importante razón por la cual y ante todo hay que entender que las internas no son una guerra de familia porque todos terminaremos votando a uno y que la nacional en los tiempos que corren es un acto en que la garantía cívica y personal debería ser la razón determinante para el ciudadano la pregunta me la hace don Jimmy Bolaños González don Jimmy puede alzarla ah hola y me hace una pregunta muy difícil dice el artículo 9 constitucional reformado en 2003 introdujo dentro del gobierno al pueblo bajo ese concepto como podemos pasar de un gobierno cuatro y partito a uno quinto partito en que el pueblo tenga capacidad real de incidencia y más participación aparte de votar primero que todo quisiera señalar que evidentemente las elecciones no son no agotan la democracia pero no hay democracia sin elecciones recordemos que tanto que creo que lo citado doña Magali Jefferson verdad cuando el Boston Tea Party en la previa a la revolución americana y y también en el caso de las revoluciones latinoamericanas contra la corona española creo que era Jefferson el que decía sin representación no hay gobierno por cierto esa es una de las luchas de las mujeres mientras no tengamos representación igualitaria pues nos sentimos un poco desgobernadas pero en todo caso lo primero es que la elección precisamente va a elegir como decía el doctor Sanguinetti a sus representantes entonces ellos tienen un papel muy importante porque no es solamente el de legislar no es solamente el del control político sino es el de la representación de ese grupo ciudadano que los ha elegido las ha elegido pero cuando se hace esta reforma en la constitución se incluye como una de las fórmulas de participación del pueblo el referéndum precisamente como una forma en que digamos los ciudadanos y ciudadanas pueden participar en la decisión de políticas públicas Costa Rica tuvo una cosa muy singular ¿verdad? en el referéndum del 2007 era el primer país en el mundo que llevaba a una consulta popular un tratado comercial ¿verdad? entonces eso fue objeto de gran observación por parte sobre todo de Europa y de algunos países latinoamericanos también en el nivel municipal hay formas de participación ¿verdad? el plebiscito y una serie de mecanismos digamos de participación popular a nivel municipal que ahí están todavía ¿verdad? esa es una de las reformas que el tribunal ha objetado la unificación de las elecciones municipales y nacionales porque todo ese esfuerzo que hace el estado justarricense en los noventas para descentralizar que no es nada más ni nada menos que una expresión de una no centralización del poder ¿verdad? a todos nos enseñaron en la escuela que don Braulio Carrillo había tenido que emitir el código de bases y garantías y eliminar digamos las funciones de los municipios para consolidar y crear el estado nacional pero así nos quedamos hasta la fecha gobiernos pobres cada vez con menos dinero con menos presupuesto municipalidades que no pueden satisfacer las pretensiones de sus municipios ¿verdad? que son los vecinos del cantón porque no tienen presupuesto ya vamos por 84 y solo hay algunas con mucho dinero y con mucho presupuesto pero las demás tienen funciones residuales los municipios reclaman que arreglen cosas que no están en poder del gobierno municipal sino del gobierno nacional entonces el estado costarricense para aumentar la participación ciudadana en el nivel local y descentralizar el poder nacional toma varias medidas una de ellas es convertir al ejecutivo municipal en cargo de elección popular en la reforma del código municipal del 98 otra fue la transferencia de recursos y de presupuesto a las municipalidades tema que todavía no termina de hacerse luego creó las intendencias y los concejales distritales por ley especial ¿verdad? y finalmente se para las elecciones nacionales y las municipales porque ¿qué sucedía? los líderes cantonales operaban digamos como el remolcador del barco ¿verdad? el barco tiene que apagar máquina no puede llegar al muelle porque se llevaría el muelle como pasó ahora con el ¿verdad? con el ferry este entonces ese barquito pequeño ese remolcador va y ala el barco con motores apagados a puerto los líderes locales de alguna manera han sido los remolcadores digamos de las elecciones nacionales para llegar a la elección nacional eso es lo que se ha llamado un efecto arrastre entonces ese efecto arrastre que sucedía hasta el 98 y que empieza a ser crisis ya en el 94 98 con la crisis de los partidos políticos y las razones de esas crisis no va a volver a repetirse eran cuatro cargos los que se elegían presidente y vicepresidente diputaciones regidurías y síndicos y síndicas ahora además de eso elegimos concejales distritales que son más de tres mil en todo el país más intendentes y elegimos alcaldías y vicealcaldías que no eran de elección popular hasta el 98 pero además han pasado tres generaciones la gente joven hoy lo que nos está diciendo en las encuestas que hacen las instituciones del país es que lo que no les satisface son las ofertas partidarias que no los convence ya sea los liderazgos las candidaturas o las ofertas partidarias y el último informe del año pasado del Estado de la Nación que ustedes lo pueden ver nos está indicando una serie de proyecciones muy importantes con estudios terriblemente detallados de la propia composición de los votantes de todos los grupos etarios que cada vez va a ser peor porque cada vez por lo menos la tendencia que ellos visualizan es que va a haber cada vez menos votación personalmente pienso pero así también lo ha dicho el tribunal en la consulta legislativa que esa reunificación de las elecciones no va a mejorar la votación no va a hacer que los partidos por eso solo lleguen al gobierno nacional que los jóvenes se están fijando en otros temas ¿verdad? y va de nuevo a desaparecer la importancia del gobierno municipal porque en la elección unificada todos nos fijábamos en las candidaturas a la presidencia y a las diputaciones de manera que se va a debilitar ese entramado municipal al que se ha apostado en los últimos veintipico de años ciertamente hay otros mecanismos de participación las consultas de Arecep que lo ratifica la asamblea como decía doña Alejandra las consultas de otras instituciones específicas pero creo que ese es uno de los de los baches que tiene nuestro país ¿verdad? la cultura nuestra cultura cívica ciudadana es de alguna manera no es tan activa como quisiéramos ¿verdad? y debería de haber más institutos más mecanismos de participación de consultas ciudadanas vean ustedes que el referéndum fue uno y hasta la fecha no volvió a haber otro a pesar de que ha habido más de ciento y pico de peticiones pero por una razón u otra no han pasado los primeros filtros pero sí creo que creo que es un tema que le debemos al país todos y todas y que hay que buscar formas mayores pero aparte de la votación no empezando por la votación creo que sí me oyen ¿verdad? bien doña Cristel Cristel Lavarro Morales él me pregunta o ella me pregunta desde su punto de vista ¿cuál sería una alternativa viable en Costa Rica tomando en cuenta la situación actual para la elección de magistrados? bueno yo creo que se puede hacer en dos vías siendo realista va a ser muy difícil que el parlamento haga un cambio muy radical en esto y las fórmulas en otros países tampoco han sido muy felices sí me parece que que la administración del poder judicial debiera tener una participación directa a la asamblea y eventualmente otros órganos para elegir un órgano administrativo que sería como un consejo superior del poder judicial y que se elija entonces los administradores la mezcla actual entre juzgadores y administradores hace muy difícil que se hagan bien las dos cosas entonces yo creo que eso es algo paralelo lo otro es que es una propuesta pero es difícil es que la única elección que sea como tradicionalmente es la de la sala la sala constitucional porque es la constitución y eso tiene un elemento político muy significativo don Eduardo Ortiz en un viejo ensayo un artículo que publicó en la gaceta hace muchos años proponía casualmente que la sala constitucional siempre fuera electa por el parlamento pero el resto de las salas no hay razón para que sea el parlamento que de político tiene eso es un resabio de cuando las casaciones eran electas por el parlamento es el control del parlamento sobre las decisiones finales del sistema judicial lo cual me parece que no es correcto eso se puede hacer por carrera judicial aún sin cambiar nada lo único que podríamos decir es que los señores y señoras y señores diputados eligan pero eligan conforme a un concurso normal y que luego pues desde los primeros ocho personas pues propongan elijan a uno hay muchas fórmulas pero si me parece que lo que hay que hacer también es una reforma del poder judicial integral que no no me parece que haya mucha voluntad dentro del poder judicial no podemos seguir administrando con órganos mezclados entre administración y jurisdicción y por otra parte quitarle tanta verticalidad a la corte y el tema de los juzgamientos estoy en una lluvia de ideas el juzgamiento debieran ser un grupo de magistrados ex magistrados que son por sorteo y son los que juzgan para el levantamiento de inmunidades y eso no le tocaría a los magistrados supremos todos estos son resabios nada más reflexionen sobre el tema de la casación ¿qué sentido tiene la casación ahora? si la casación era la correcta interpretación de la norma en una visión muy formalista y resulta que eso era porque el parlamento quería que los jueces no se les salieran de lo que había dictado pero ahora eso no tiene sentido entonces la casación más bien podría ser nada más para fallos contradictorios y eso sí concentrarse en la administración pero es un tema difícil porque siempre hay como un deseo de tener un control de alguna manera desde una perspectiva de algunos diputados unos y otros hay muchos diputados que han pasado que han tenido ideas muy interesantes pero no ha habido voluntad para hacerlo la segunda pregunta don Jimmy Bolaño me parece coincido con su tesis del principio estructural y transversal de separación de poderes y extrapoderes mi pregunta tal como como fortalecer el sistema de pesos y contrapesos de los órganos órganos o de los de los centros de poder de los centros de extrapoder ¿verdad? poderes factios así lo interpreto bastante complicado pero un tema central es la financiación de campañas el tema central si yo quiero por lo menos aproximarme cuáles son los grupos de poder fáctico que son los que verdaderamente tienen de poder desde el silencio yo necesito que las campañas no sean direccionadas desde fondos privados ahí el tribunal ha propuesto no se quiere hacer mucho porque se quiere mantener eso claro cuando uno ve cómo se hace la financiación uno puede pensar cómo se define la agenda oculta de gobierno no la agenda explícita hay unos cuantos cosas que se salen en todo eso es normal pero eso sería un factor otro factor importante es una mayor transparencia a todos los niveles yo creo que un día esto salió una publicación que en la OCDE estamos en lugares muy en los últimos lugares en el tema de la transparencia en las publicaciones y claro cómo cómo se logra saber cuáles son las raíces de quién gobierna el país que por cierto Oscar Arias en uno de sus trabajos de hace muchos años dijo quién gobierna Costa Rica él mismo se planteaba quien gobierna Costa Rica no es el que está solo en el poder formal hay otros que gobiernan y no les vemos el rostro para que una sociedad sea realmente democrática hay que establecer una gran cantidad de instituciones que permitan iluminar cuáles son los centros de poder y les voy a dar un ejemplo el gobierno pasado a propósito de que entrábamos a la OCDE que somos que somos los más deficientes entramos a la OCDE que le pregunta para lo que precisa pero no para lo que lo precisa y decía que nosotros teníamos que tener un registro de beneficiarios finales y por supuesto yo que estoy fuera de eso pregunté y nada más les digo les comparto de quien apenas el dinero le sirve para pagar sus deudas eso era para saber en las personas jurídicas quien es el último que recibe beneficios de una persona jurídica no sé si ustedes se han dado cuenta pero para mi los esquemas de opacidad son terribles en relación a las finanzas y en el mundo financiero usted no sabe quien está detrás de la persona jurídica entonces había que saber eso bueno aquello fue Troya el gobierno tuvo que reunirse con las cámaras corrió a reunirse con ellos y finalmente quedó eso en el banco central yo creo que como con siete puertas para poder hay que seguro hacer hasta consultas con la NASA para poder ver el registro ¿qué significa eso? si una persona recibe ingresos pero esta la cantidad de pasos que se dan que esa persona queda bastante opaca en eso y el dinero manda entonces si usted tiene un sistema tributario como el que tenemos también un fortalecimiento del sistema tributario una mayor transparencia le permite usted saberlo tuvimos una discusión en la sala muy interesante en el que un diputado del Frente Amplio creo que fue el diputado que estuvo en la asamblea pasada que era solo se me puede saber el nombre muy bueno José María Bellardo él lo que quería era que cuando usted hace su declaración de renta eso ya es público el voto la mayoría de la sala dijo que no solo hasta que lo haya revisado la administración fíjense que extraño yo hago una declaración de renta pero para que eso sea transparente hay una tutela para el que declara para decir no mire usted se puede haber equivocado de seguro le puede ir muy feo si usted se equivoca entonces usted solo se va a hacer público eso hasta que la administración tributaria lo haya visto en ese estudio yo salvé el voto de nuevo le doy voy a lo mismo transparencia en finanzas si hay transparencia en finanzas usted puede medio entender cómo son los cuál es el gobierno desde la opacidad de los grupos o de los grupos de los poderes fácticos aquí no hablamos de esto pero es todo un tema cómo hay vasos comunicantes y cuál es el verdadero rostro de un gobierno quiénes son los que verdaderamente tienen el poder grupos financieros y no estoy en contra de eso solo creo que hay que tener la mayor transparencia posible y siempre hay un problema de por medio que es que la competitividad de una empresa se puede poner en peligro si de forma de si se conocen ciertos detalles financieros hay que equilibrar mucho eso pero hay mucho que hacer en eso pero es cierto y por eso la formación también el ciudadano común debiera saber que el gobierno no es solo los que aparenten a los que nos nos dan por la cabeza todos los días en las redes sociales no el gobierno está en otros lados en otros actores que es el sector privado y está bien que existe el sector privado parece muy bien no ha habido ninguna economía bueno los chinos han hecho algo raro porque es un estado comunista una economía socialista pero con una visión capitalista pero es todo un programa eso y creo que una de las vías muy importante que lo tengo muy presente es el tema de la transparencia yo soy deudor de tributación ¿cuál es mi declaración de renta? esta es mi declaración de renta para ver si por ejemplo yo tributo más que alguien que es dueño de un negocio que tiene 10 años de tributar cero ganancias por ejemplo entonces que yo pueda ir porque lo que quería Bellalta era saber eso esos datos eso tiene que ver con el gobierno de los grupos o de los digamos el poder fáctico muchas gracias ah quería agregar a una cuestión muy interesante cuando se discutió la sala constitucional una de las cosas que tuvieron problemas para aprobarla era darle un estatus de fortaleza a la sala frente al 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 a la sala y don fernando bolio insistió mucho en eso y se aprobó con una serie de tutelas esto va en refuerzo de lo que yo acabo de decir yo puedo tener un órgano que no es de la trilogía como el tribunal electoral y es un poder constitucionalmente con su verdadera rostro su fisonomía y no está ancho de la trilogía de de montesquieu pero efectivamente don fernando es más se tuvo que negociar para conseguir el voto de don fernando muchas gracias a mí amablemente don jimmy bolaños me dice una pregunta pero quisiera si me permiten referirme rápidamente a algo que dijo ante la pregunta que le hicieron a doña Eugenia que el pueblo debería tener más participación aparte de votar y ella hizo muy bien la explicación como el pueblo está representado verdad en la asamblea legislativa pero como además se le ha venido dando otro tipo de participaciones en que puede hacer saber su su sentir verdad o sus decisiones y lo quiero tocar porque me hizo recordar cuando yo llevé el curso de teoría del estado tuve que hacer una investigación era el pueblo siempre tiene la razón entonces tenía que desarrollar eso verdad y yo busqué a quien fue mi profesora de introducción al derecho doña Alicia Pifarré para que me ayudara con bibliografía y tal y ella me dijo Alejandra el pueblo siempre tiene la razón yo en segundo año de carrera verdad entonces que le dijo verdad de manera utópica claro el tiempo el pueblo siempre tiene la razón me dice el pueblo quería Hitler el pueblo tenía la razón ese era un buen liderazgo para usted entonces ahí es donde reitero la importancia y lo decía doña Eugenia y quiero decir las mismas palabras por eso las anoté fortalecer la cultura cívica ciudadana pero eso va más allá de la importancia de ir a votar y de reconocer la importancia que es ejercer ese derecho sagrado de ir a votar es que estemos bien formados y formadas en cultura cívica ciudadana para que no nos dejemos llevar ante ciertos acontecimientos como el que me decía doña Alicia verdad en la Alemania de aquellos años porque los tiempos cambian verdad y hoy por ejemplo en que la violencia está imperando en nuestro país desgraciadamente y en la que la ciudadanía con razón ha perdido confianza es muy fácil decirles ustedes mandan y van conmigo a que ejercen su poder y si no estamos bien formados y formadas cívicamente eso puede ser muy peligroso para el sistema democrático eso es una amenaza para el sistema democrático y por eso lo quería hacer notar y ante la pregunta de don Jimmy dice sobre la elección de magistrados ha considerado la posibilidad de usar el método del sorteo es decir si el concurso salen elegibles 15 candidatos debo decir que hemos tenido concursos que ni siquiera participan 15 personas verdad cuando en algún momento participaban según registros 80 personas hacer un sorteo un sorteo público esto evita el lobby y el subjetivismo no sé a qué se refiere con un sorteo público don Jimmy para tal vez para poderle contestar la pregunta para entenderla mejor sí es que me ha muy abogado también y digamos todos los problemas que hay para la pregunta si tengo los requisitos o cualquier otro veo que usted mismo lo dice cómo ha disminuido la cantidad de gente que va porque ya no confían en el proceso o sea esta es la causa entonces yo decía se lo planteo como hipótesis la posibilidad de que entonces entre los que estén elegibles que pueden ser puse yo hay 15 que participen 80 pero al final quedan 15 que sobre eso se hace un sorteo porque si todos tienen todos ya pasaron el filtro tienen todos los requisitos etc entonces ya no hay negociación ya no hay un montón de cuestiones sino que la gente siente que cualquiera estaba capacitado para ser electo incluso ayuda en cuestiones de género porque puede ser que entonces si toca una mujer pues entonces si hay que hacer dos o tres elecciones en una entonces usted escoge si son dos mujeres y un hombre entonces si sale una bolita de más de hombres entonces usted dice no no porque tiene que ser una mujer y vas haciendo el sistema eso lo usaban los griegos eso lo usaban los griegos y le generaba ese tipo como de o sea quitaba ese tipo de subjetividad y quitaba o sea daba como una igualdad entre iguales no es que se sortea entre cualquiera no no hay un filtro me gusta la idea del magistrado de que podría ser la misma corte que haga un filtro primero no sé pero por ahí va la inquietud muchas gracias muchas gracias don Jimmy ya me quedó clarísimo vamos a ver por eso les decía en la cuando expuse verdad que eso no debe ser y por eso esta comisión de nombramientos incluso desde el inicio presentamos una moción que no podemos recibir a personas que se están postulando y lo lo evitamos a toda cosa porque yo considero como usted verdad no debe de ser porque yo debo hacerme un criterio de una persona postulada de acuerdo a su capacidad para querer ser magistrado o magistrada verdad que hay subjetividad esa no la podemos quitar verdad la cabeza del juez que nos decía don Pedro que todas y todos posiblemente hemos leído verdad pues la subjetividad siempre la vamos a tener de alguna manera pero si el proceso tiene que ser lo más objetivo posible y le comento un ejemplo que ahora se lo dije a don Fernando entre la exposición de él y la mía verdad que es lo que nos la ley y la constitución ya dice cuáles son los requisitos legales eso pueden ser muchas personas pero si debemos de tener el cuidado de elegir a personas con mejores o diferentes capacidades a la hora de poderles elegir como magistrados o magistradas y eso si yo considero que debe haber una elección y decir bueno todas estas personas cumplen los requisitos legales pero de estas me parece que la idónea para ocupar el cargo es fulano o fulana por esto y esto y esto verdad entonces yo le comentaba ahora a don Fernando por ejemplo que él hablaba de la independencia judicial que a mí me parece fundamental la independencia judicial que a mí me llama la atención que en entrevistas para magistraturas yo he preguntado de independencia judicial y hay personas que se quedan patinando entonces es algo que yo no puedo determinar con unos atestados tengo que conversar a donde donde corresponde en el órgano en la comisión cuando la comisión le convoca de manera pública verdad no no en mi no en mi oficina pero si hay yo yo si creo que es importante poder elegir porque si bien podemos cumplir requisitos las aptitudes de cada persona van van a cambiar y eso puede hacer la diferencia a la hora de elegir de elegir alguien muy buenas si no hay más preguntas damos por concluida la actividad muchísimas gracias a ustedes por participar el día de hoy y agradecer nuevamente a doña Eugenia doña Alejandra y a don Fernando la participación y sus brillantes ponencias en esta noche así como los comentarios que realizó doña Magal muchas gracias y eso sería todo por hoy gracias muchas gracias también al instituto de investigaciones jurídicas por medio del cual se está llevando a cabo este proyecto de investigación de observatorio sobre estado derecho y constitución el director del instituto don Gustavo Chang iba a estar presente el día de hoy también acá pero él mandó sus excusas por cuestiones de salud no se pudo presentar pero igual bueno le reconocemos el apoyo a investigaciones de este tipo y al instituto también con este observatorio bueno ya para concluir reiteramos las gracias tanto a los expositores como a las personas que estuvieron aquí acompañándonos y nada más se les recuerda por favor realizar la evaluación por medio del código que les fue entregado al inicio y más que tengan muy linda noche aplausos aplausos aplausos